Eh, tenemos un enlace vía Zoom con Eddie Cuellar, que es presidente de la Cámara de Comercio de Cusco. ¿Cómo está la situación del turismo en Cusco? ¿Cómo está la situación del comercio en Cusco? Vamos a conversarlo con Eddie Cuellar. ¿Cómo estás, Eddie? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Exitosa. ¡Exitosa! Buenos días, ¿cómo están? Un gusto poder eh, compartir con ustedes. ¿Cuáles son las preocupaciones actualmente? Ah, ¿se ha podido recuperar el tema, por ejemplo, del turismo? Mira, eh, hace como cuatro meses tenemos una una paralización del crecimiento que se estaba dando y esto es porque hay muchas acciones que tenemos que resolver y la mayoría de esto está en manos del gobierno central, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles tengas? Porque el turismo está así paralizado, su reactivación, es el límite de ingreso que tenemos a Machu Picchu, el el dos mil, no con no confundir con aforo, ¿no? El el límite de ingreso ahora es de tres mil quinientos, tres mil quinientos turistas pueden entrar al día, era cinco mil seiscientos, eh, antes de la pandemia, y increíblemente, eh, eh, aprovecharon de esto el ministerio de cultura, y bajaron el el límite primero a dos mil doscientos cuarenta y cuatro, le aumentaron mil doscientos sesenta y seis más, pero estos mil doscientos sesenta y seis van por dos rutas muy distintas a lo que uno quiere ver justo como estás mostrando, esas personas no podrían ver el Machu Picchu, desde esa, desde la casa de guardián, como uno o quiere o como está en la mente de 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 todos los seres humanos del mundo, ¿no? Ese es un tema porque los operadores de turismo traen el cincuenta y un por ciento de los turistas a Perú, y ellos no pueden hacer sus promociones debido a que no tienen una seguridad de que va a haber espacio para que esos turistas puedan conocer Machu Picchu, por Machu Picchu vienen a a a Perú, los turistas, y lo que nosotros los operadores hacemos los llevamos a otros lugares, los llevamos a Amazonas, al norte del Perú, hacemos un circuito por el sur que consiste en visitas desde Lima, Nazca, eh, Valle del Pulca, la Botiticaca, pero ya es, claro, pero, pero ya es tiempo también, eh, Eddie, que Machu Picchu, eh, no sea solamente el, el ancla o el atractivo más importante, Cusco mismo tiene muchos atractivos y podría venderse también otros atractivos del mismo Cusco, ¿no? Mira, eso, nosotros ya hemos hecho durante muchos años, hemos intentado lo que llamamos desmachupizar, ¿no? O sea, diferenciar, pero, eh, seguro te acordarás, el mismo PromPerú ha hecho campañas en el, en otros lugares del Perú durante años, y mira los resultados, o sea, no funciona, los turistas vienen a Machu Picchu porque justamente es una de las siete maravillas del mundo, es una maravilla, es, es el sueño de todo el mundo conocer, entonces, eh, sin embargo se ha hecho gestiones en el mismo Machu Picchu para, para reducir este, que haya concentración de gente, antes uno, uno se quedaba todo el día, ahora tiene un límite de tres horas, y se está entrando en horarios, ¿no? No entran al mismo tiempo, y, 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 y este plan de gestión de, 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 de ingreso, hecho por unos expertos de Douglas, ¿no? En, y que ha estado funcionando bien, se modificó, ¿no? Eh, no hay ningún impacto, sino, UNESCO, como cualquier otra, eh, organización que ve el patrimonio, siempre está emitiendo cartas a todos los destinos, eh, para ver el estado de conservación de los mismos. Pero no hay ningún impacto, o sea, no hay una prueba de parte del Ministerio de Cultura, que, pues, este, diga, eh, que, que está habiendo un impacto en la zona, ¿no? Sin embargo, también es responsabilidad de ellos de que cada vez sea mejor la preservación, lo cual se está dando, ¿no? Este es un impedimento de, 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 que no despegue el turismo por la misma promoción de los empresarios que no se están arriesgando, debido a que, eh, eh, en, 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 en el, en el, en el, en las fechas, eh, futuras de, 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 de los viajeros no encuentran espacio. Pero ese nomás no es el único, ¿no? El otro, hay otros, y uno de ellos es el financiero. Eh, te cuento que, por ejemplo, hay, todavía hay veinte por ciento de empresas que no han abierto, y el cincuenta por ciento de las empresas de turismo. No tienen capital. Están abiertas. Están abiertas con, eh, recurso humano. Mínimo. Al treinta por ciento. No, porque no tienen capital. Justamente. ¿Perdón? Porque no tienen capital. Eh, sí, perfectamente. Mira, y te cuento que el, han, eh, las empresas de turismo han estado más o menos dieciocho meses sin ingresos, no tenían ingresos por efectos de la pandemia. Algunos, eh, pudieron acceder a reactiva, otros al FAE turismo, ¿no? Sin embargo, con, con todo ese tiempo sin ingresos, casi todas las empresas de turismo han entrado a las centrales de riesgo, y ahora están en calificación de pérdida, de castigo, inmorosidad, y han sido excluidos del sistema financiero tradicional, y también de los fondos de apoyo empresarial, como el, el, el FAE PYME, el FAE turismo, o el mismo reactiva, ¿no? Y es más, incluso el MEP le ha dado una prórroga de un año más a los reactiva. Pero a la, a los que accedieron al FAE turismo, todavía no. El ministro lo dijo, el ministro del Mincetur lo dijo, eh, estamos esperando, pero muchos, este, ya se vencieron su plazo de un año de gracia del FAE turismo, ¿no? Pero lo más increíble del FAE turismo es que Vizcarra, el expresidente, eh, dio un fondo de quinientos millones. Sí. Y solo han colocado hasta ciento setenta millones. Trescientos millones devolvieron al erario nacional, y diciendo que el sistema no había funcionado, pero el principal impedimento es lo que te dije, ¿no? Están en las centrales de riesgo. Ya, pero. En el Perú son cerca de ochocientas mil empresas que han pasado por pandemia, y que justamente por el financiamiento del capital no pueden despegar. Ya, pero también, no solamente debemos pensar en turismo, ¿no? O sea, Cusco, como tú lo has dicho, es mundialmente conocido. Todos quieren conocer Cusco, pero todos valoran también lo que viene de la tierra de los incas, digamos. Todo el mundo valora lo que pueda llegar de Machu Picchu y lo que pueda llegar de Cusco. En ese tema, en el tema de exportación, en el tema del sector agrario, del tema del sector industria, ¿cómo van los avances? O sea, si es que llegan productos de aquí hasta Europa, llega y llegan sabiendo que llegan de Machu Picchu, sabiendo que llega de la tierra sagrada de los incas, ¿no? Eso puede ser un incentivo para que haya mejor compra y mejor industria. Sí, mira, te cuento, pues, que lo que pasa es que Cusco, por un efecto de una demanda natural, se dedicó al sector turismo, porque el turismo es un sector que llega e indirectamente afecta en el 75% de la región Cusco. Sí tenemos otros sectores que aportan, ¿no? Pero no tienen un impacto sostenible. Por ejemplo, el caso de la minería, o el gas, que el aporte es a través del canon, ¿no? Y que eso se ve en un impacto de obras públicas. El caso de la minería, por ejemplo, está, generó empleo, justo ayer veíamos en el Centro de Estudios Empresariales de nuestra Cámara de Comercio de Cusco, 11 mil empleos, y estos indirectamente generan algo de 70 mil empleos más, ¿no? Igual pasa con otros sectores. Pero ¿qué pasa? Que debido a esta demanda natural que existe, todos los emprendedores, empresarios, inversionistas, desarrollaron el turismo. Tenemos recursos para desarrollar la agricultura, para desarrollar la ganadería, pero lamentablemente nos falta apoyo del gobierno y durante muchos años hemos estado olvidados. Y un tema es que, aunque tú no lo creas, ¿no? Este, el gas que es de camiseta, no llega a Cusco, ¿no? No llega y tenemos el costo de la energía más cara del Perú. Entonces, eso es el de que no nos industrialicemos, de que no creamos, no podamos crear productos diferenciados o darle valor agregado a nuestro café, café, cacao, a nuestros cítricos, o a nuestros productos de los Andes, nuestra textilería, o nuestros camélidos, ¿no? Sí lo hacemos, pero tenemos limitaciones en la competitividad, sobre todo el flete. Seguramente, más adelante, se esté construyendo ya el aeropuerto de Chinchero, eso va a ayudarnos para poder disminuir este flete y poder... Claro, porque hay que virar las actividades también, en todas partes, no solamente en Cusco, pero hay que virar a aprovechar también esto que tenemos, la riqueza que tenemos para otras industrias. Es muy importante. Gracias, gracias por estar con nosotros. Ha sido Eddie Cuellar, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco. Perdón, creo que Eddie nos quería decir algo final. Sí, estamos con él, Eddie. Sí, quiero contar a todos que estamos con promociones GAN en Cusco, ustedes van a poder encontrar paquetes turísticos hasta con 50% de descuento, te cuento que para las reservas de fin de año, hemos alcanzado ya el 30% en los hoteles, y este es un buen indicador, en el turismo nacional nos está yendo muy bien, el turismo receptivo está en 15% de lo que era el 2019, y ahí tenemos mucho que trabajar y necesitamos promoción y apoyo del gobierno. Gracias. Gracias, gracias a ti por estar con nosotros. Ha sido Eddie Cuellar, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco.